Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Redes para Consulta Astrológica y nuestro canal del Telegram. Tenéis los enlaces en la descripción, debajo del vídeo. Pues bueno, la semana que viene es la semana esta entrante. Hoy grabamos el vídeo el día 5 de agosto. Para mí es histórica, ¿no? Para mí es histórica. Estamos pasando, la verdad, por unos... Por unas configuraciones astrológicas bastante excepcionales, ¿no? Por un lado el Urano-Nodo Norte, Urano-Marte-Nodo Norte, que es histórico, que lo tuvimos exacto hace nada. Hoy estamos a 5 de agosto. Y bueno, hemos visto a nivel 3D, hemos visto... Estamos viendo cómo se está revolucionando Holanda y otros países. Ese es el mundo agrícola. Y a nivel 5D estamos observando también unos saltos cuánticos, un aumento de vibración del planeta Tierra y un aumento de vibración de todos aquellos que estén sintonizados con ese tipo de aceleraciones y aumentos. Entonces, tenemos la luna llena en acuario. La luna llena en acuario. Una luna especialmente brutal. Especialmente... Es la última superluna del año. Es una luna especialmente bestia. Porque tenemos aquí esta gran cruz cósmica fija que genera muchísima tensión. Entonces es una luna llena en acuario muy disruptiva, muy rompedora. Es una luna llena en acuario que nos habla de profundos cambios en la sociedad. A nivel 3D nos habla de muchas revueltas, de muchas rupturas, de muchos cambios. Nos habla de muchas protestas, de posiciones extremistas, porque el sol y la luna están en cuadratura con Marte y Urano. Menos mal que la luna está en conjunción con Saturno, dando un poquito de enfriamiento a la historia. Porque la historia está realmente cargadita. Entonces, siendo una luna llena en acuario, que acuario siempre nos habla de la libertad, del salto cuántico, de la revolución, de los cambios, de los giros inesperados, de la sorpresa, de la multidimensionalidad, de lo raro, de las cosas inesperadas. Entonces, claro, por ejemplo, esta semana que viene puede pasar cosas raras, cosas inesperadas, cambios bruscos, giros inesperados, que de repente haya un cambio brusco en nuestra vida, un giro inesperado en nuestra vida, que vienen a ser sinónimos. Y entonces, esta luna llena en acuario, claro, es muy poética, porque por un lado tiene al Marte-Urano-Nodo Norte, que ya hemos hablado, que es como si fuera una super mega luna llena en acuario. El Marte-Urano-Nodo Norte. Entonces, aparte un acuario desbocado, impulsivo, un acuario brusco, y por el otro lado es la misma luna llena en acuario, pero es que además esta luna llena en acuario coincide con... Porque la luna llena en acuario es el día 12 de agosto del 2022 a las 3 y 33 de la madrugada hora España. 3 y 33 de la madrugada hora España. Y esta luna llena en acuario está en medio del Marte-Urano-Nodo Norte que acabamos de tener, que a nivel visible 3D está dando un mogollón de manifestaciones y protestas, sobre todo el mundo agrícola. Fijaros, Tauro. Tauro que es la economía, el mundo rural, la naturaleza, la madre tierra, el disfrutar, la belleza de la naturaleza, el disfrutar de los sentidos. Entonces, es que es literal, ¿no? Urano-Marte en Tauro, es decir, un nivel sería los agricultores, el mundo rural, se revela contra el sistema. En cuadradura con Saturno. Y entonces, claro, esta luna llena en acuario, esta luna llena en acuario a nivel 3D nos habla de la lucha entre lo viejo y lo nuevo, de la lucha entre el control y la libertad, de la lucha entre los nuevos paradigmas y los viejos paradigmas. Pero, por otro lado, últimamente me viene la intuición de que también nos está hablando de la lucha interna que tenemos todos entre la conciencia 3D y la conciencia 5D. Y esto lo veo, aparte, porque como sabéis hay muchos niveles de interpretación, lo veo con que esta luna Saturno, esta luna en conjunción con Saturno en acuario, es decir, la luna está en conjunción con el Saturno, con la parte de lo viejo, de lo conservador, pero Saturno está en acuario. Es realmente compleja esta interpretación, porque Saturno está en acuario, entonces no es un Saturno típico, es un Saturno que por un lado quiere manifestar lo nuevo, pero Saturno es lo viejo, y está en cuadradura con Urano, que quiere manifestar lo nuevo, que está en Tauro, que es conservador. Entonces hay aquí un Galimatías que también nos puede estar hablando de personas que quieren ir hacia lo nuevo desde lo viejo y personas que quieren conservar lo viejo y hacerlo nuevo. Es decir, un caos total. No sé si nos entendemos. Por ejemplo, el sistema actual, los oscuratis, quieren hacer un sistema nuevo, que es la agenda 2030, pero ellos son lo viejo, porque son los que han estado gobernando en la Tierra desde hace 13.000 años, y ya se tienen que ir. Pero ellos quieren hacer lo nuevo, Saturno en acuario. Y por el otro lado tenemos Urano en Tauro, es decir, gente que quiere lo nuevo, pero desde un punto de vista muy materialista. Es decir, es complejo de cojones, pero en realidad es... Estamos intentando desencriptar la realidad a través de los símbolos, ¿vale? Entonces hay que tener un conocimiento amplio de lo que sucede. Si nos basamos en la realidad que nos vende las noticias que están financiadas por BlackRock, vamos perdidísimos. Entonces vamos a ver aquí lo que no hay. Pero lo que hay es que estamos yendo hacia una nueva era y es que hay unas mentiras que se nos cuentan en los medios de comunicación que son cada vez más flagrantes, ¿no? Entonces, dentro de lo que quiere ir hacia lo nuevo hay dos que son falsos y que están destinados al fracaso total y uno que es verdadero y que va hacia el infinito y más allá, ¿vale? Y yo creo que esto está señalado en esta luna llena. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado al Urano-Saturno. Tenemos por un lado al Urano-Saturno. Hay a Luna-Saturno aquí. Es decir, Luna-Acuario en conjunción con Saturno. Se podría en un nivel de interpretación como la gente revolucionaria, pero desde la 3D, desde Saturno, Luna-Saturno, desde el punto de vista materialista. Es decir, quieren cambiar el mundo, pero desde los viejos valores. Quieren lo nuevo, pero sin hacer el salto cuántico a la 5D. Se consideran despiertos, pero es un despertar político. Es un despertar 3D. Es un despertar sobre que estamos gobernados por unas mafias que quieren controlarnos y llevarnos al transhumanismo. Pero no van más allá. Este Luna-Saturno en Acuario. Esa versión de Acuario más 3D que está en cuadratura con la extensión planetaria. Marte-Urano en Tauro con el Nodo Norte, que el Nodo Norte es el destino de la humanidad. Entonces, ¿hacia dónde va la humanidad? Hacia la extensión planetaria. Marte-Urano, Nodo Norte, en Tauro, hacia la extensión planetaria. Entonces, hay una tensión entre la visión 3D de los nuevos paradigmas, que están destinados al fracaso, porque el destino de la humanidad, Nodo Norte, es la extensión planetaria, es el salto cuántico a la 5D. Y eso a la vez está en tensión con el Sol en Leo, con la individualidad. La individualidad en esta Luna llena en Acuario está en máxima tensión, con lo cual saca su peor cara, su parte más egoica, su parte más aferrada a los viejos valores. Entonces, puede indicar también unos miedos, Sol, cuadratura, Nodo Sur, unos miedos y unos orgullos a no querer hacer el salto cuántico. Entonces, es una Luna llena en Acuario dualista, que nos habla del nivel 3D, en el cual vamos a ver cada vez más revoluciones, más protestas, más gente en la calle, más gente queriendo solucionar el mundo a la vieja usanza. Es decir, Luna-Saturno en Acuario. ¿Entendéis? O sea, es Luna en Acuario, pero con Saturno. Querer cambiar, querer ir a lo nuevo, pero desde un prisma materialista 3D viejo. En tensión con la nueva visión de la ascensión planetaria, del nuevo mundo 5D, hacia el que vamos. Entonces, claro, el año 2023 es el año en el que va a ser un año recordado, va a ser un año histórico, porque el año 2023 tiene que marcar ya el final definitivo de lo viejo. Y a partir del año 2024 ya inicia todo el proceso de la nueva era, ya en plan súper en serio. De 2024 y 2025 todavía van a haber turbulencias, pero ya serán el aperitivo del 2026. Entonces, esta luna llena en Acuario coincide justamente con el triángulo armónico entre Urano y Neptuno y Plutón, del que llevamos hablando desde el año 2017 en la web y desde el año 2018 en YouTube, desde cuando estábamos viviendo en Cantabria. Entonces, claro, se activa este triángulo armónico entre Urano, Neptuno y Plutón, que eleva la frecuencia a lo máximo. Es en el contexto de lo que estamos hablando de la ascensión planetaria, este triángulo armónico entre Urano, Neptuno y Plutón, del que habíamos hablado muy bien de veces, pero ahora por fin ya llega, y la demostración de que ya llega es la luna llena en Acuario, que está ahí dos días antes, sincronicidad brutal. O sea, no me diréis que no es sincronicidad brutal. El Urano nodo norte, Marte, que es el regente de Acuario, luego la luna llena en Acuario a la siguiente semana, y luego a los dos días el triángulo armónico entre Urano, Neptuno y Plutón. No confirma eso, lo que llevamos diciendo desde hace años, que el triángulo armónico entre Urano, Neptuno y Plutón es el que trae la era de Acuario, es el que trae la ascensión planetaria, es el que trae la nueva Tierra 5D, es el que trae la nueva consciencia. Entonces, claro, ahora ya empieza eso, la nueva consciencia, el triángulo armónico entre Urano, Neptuno y Plutón. Y entonces esta luna llena en Acuario nos invita a la nueva consciencia, pero a la vez, con todas estas tensiones, nos habla de todas las resistencias que hay de la vieja consciencia. Y la vieja consciencia es tanto la gente que está vendida al sistema como la gente que está en contra del sistema, pero todavía están en un paradigma materialista de creer que para cambiar el sistema hay que derrumbarlo mediante batallas callejeras. Cuando eso ahora mismo no funciona, y eso ahora mismo se quiere decir que el viejo orden va a caer ya. Vamos a ver. Tuvimos la entrevista con Jessica y Gorka, ¿vale? Y ellos hablaron que canalizaron una fecha, el 23 del 3 del 2023. Y curiosamente el 23 del 3 del 2023 fue mencionado en este canal hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es el día que entra Plutón en Acuario. ¿Y qué han canalizado Jessica y Gorka y la Nuria Carmina, que es su compañera de viaje de canalizaciones? Han canalizado, en especial la Nuria Carmina, creo que se llama así, han canalizado que el 23 del 3 del 2023 comienza el derrumbe de los cuatro jinetes del apocalipsis, que en uno de sus niveles son la economía, el Vaticano, la farmacia y la política. Justo el primer día que entra Plutón en Acuario. ¿Ve? Entonces, fijaros como todo está súper sincronizado, ¿vale? Entonces, esta luna llena en Acuario es explosiva y marcará cada vez más esa separación entre la 5D y la 3D. Entonces, 2023 es el último año de la 3D. 2023 es el último año de la 3D. Es decir, ya cae todo el paradigma 3D. Todo el paradigma materialista. Por lo tanto, 2023 será un año histórico en el que puede pasar cualquier cosa. Y esto está señalado por Plutón en Capricornio, que se termina, Plutón en Acuario, que entra y lo revoluciona todo, y por este triángulo armónico que ya empieza a hacer ascender toda la vibración. Y claro, el ascender la vibración hace que se vayan yendo todas las viejas vibraciones. Y todo eso ha de suceder en el año 2023. O sea que imaginaros lo loco y lo brutal que va a ser el año 2023 y también lo que nos queda de 2022. ¿Entendéis? Porque lo que nos queda de 2022 todavía está la cuadratura Saturno-Urano, luego se empalma con el eclipse en Scorpio, que mostrará las cloacas del sistema como nunca. Y mucha gente se empezará a dar cuenta. Mucha gente que ahora está super vendida al sistema se dará cuenta que todo está podrido. Entonces mucha gente se volverá loca y querrá justicia y querrá destruir el sistema. Entonces ese es el nivel 3D. Entonces aquellos que estamos ya en el proceso, es decir, si tú ya sabes lo global, hacia dónde vamos y ya estás en una consciencia más espiritual, sabes que en realidad el cambio real viene por el cambio interno. Viene por el despertar de la presencia divina en uno mismo y la conexión con las nuevas frecuencias y los nuevos códigos de luz que se van bajando conforme conectamos con la madre tierra, con la fuente, hacemos meditaciones, hacemos sanaciones, sanamos nuestra psique y todo eso. Entonces ese es el verdadero cambio, la revolución de la consciencia. Entonces esta luna llena en acuario yo creo que lo que viene a traer es esa tensión entre los que ya apostamos por la revolución de la consciencia versus los que apuestan por una revolución más política, más física, más callejera, versus los que están atrincherados en el viejo sistema, en el viejo orden y que quieren hacer un nuevo orden ahí disfrazado de buenismo. O sea, un cacao, un cacao total. Y desencriptar la realidad es cada vez más complejo, pero a la vez más fascinante. Entonces, entonces esa es la luna llena en acuario. También el mercurio, el mercurio entró en virgo, pero es que eso es tan pequeñito conforme con todo lo que estamos hablando, hablar de mercurio en virgo casi que me da esta pereza, ¿no? El 5 de agosto, o sea, hoy entra mercurio en virgo. Bueno, nos hace tener una mente mucho más concentrada, mucho más práctica, mucho más resolutiva, mucho más detallista, está mercurio en domicilio, etcétera, pero para que no se alargue el vídeo, no quiero entrar tampoco en pequeños detalles porque esta es una semana de cosas épicas, de cosas a lo grande. Entonces, como aquí nos gusta hablar de cosas a lo grande, tenemos Júpiter en Leo en la casa 3, entonces, pensad eso, que el día, vale, entonces, voy a poner ya por última vez, porque ya lo he puesto muchas veces, pero es que ahora es cuando ya, esta es la semana que por fin, que por fin entra, el triángulo armónico entre Urano, Neptuno y Plutón, ¿vale? Entonces, ¿por qué repito tantas veces esto? Porque para mí es la base del salto cuántico, es la base de todo, pero cada vez que lo enseño, muestro otras visiones. Entonces, este es el 12, yo solo he dejado aquí ahora al Urano, Neptuno y Plutón, este es el 12 de agosto, el día de la Luna llena, en Acuario, en el cual ya, ya está activado el sextil Neptuno-Plutón, que trae la revolución espiritual de la humanidad, una profunda transformación de la manera de conectarnos entre nosotros y con las otras dimensiones, que es un sextil, es el sextil más largo de todos, ¿vale? Que viene a finalizar la tarea que comenzó desde los, diríamos, los finales del siglo XX, o los, bueno, muchos años del siglo XX. Y luego tenemos el trígono Urano-Plutón, que viene a traer profundas reformas en la humanidad, viene a traer profundos cambios, viene a profundizar realmente en lo nuevo, ¿vale? Entonces, este triángulo armónico, ¿veis? Se genera, es que depende de la hora que ponga, depende de la hora que ponga, pues, ¿ves? Depende de la hora que ponga, me sale el 14 o el 15, ¿vale? Entonces, entre el 14 y el 15 de agosto del 2022, por fin se crea este triángulo armónico de Urano-Neptuno y Plutón, que son los tres planetas transpersonales que vienen a traer la ascensión planetaria, la nueva era, las nuevas vibraciones, todos los cambios, una aceleración, el sextil Neptuno-Urano es fino fino, porque genera humanidad conectada, aceleración de procesos espirituales, saltos cuánticos, o sea, a partir de ahora cambia la energía brutal y la demostración de que este, porque hay astrólogos que dirían, no, todavía no está formado, porque todavía están muy separados los orbes, es decir, los grados, pero hay muchos astrólogos que consideramos que el sextil ya se puede considerar seis grados, entonces, ahí es cuando se activa el sextil y la confirmación es la luna llena en acuario y el urano en nodo norte, de que está sincronizado con eso, ¿no? Entonces, fijaros como el triángulo armónico contra el grano el grano neutro y el plutón por fin se activa y a partir de ahí ya empieza la ascensión a lo grande, con todo lo que ello implica, con todo lo que ello implica, incluido el derrumbe de lo viejo, incluido el derrumbe de lo viejo, con lo cual, todavía estamos en pleno armagedón, en pleno apocalipsis, todavía no hemos visto nada, 2023 veremos cosas que nunca creeríamos y van a pasar cosas muy fuertes, por eso hay que estar acelerando a tope lo espiritual para mantenernos conectados en la fuente en los momentos de mayor hecatombe, porque si a partir de el 23 de marzo del 2023 cae el sistema, cae la economía, cae la política y cae la farmacia y cae el Vaticano porque se empiezan a mostrar todos los escándalos y ya no se sostiene, pues es un derrumbe total, entonces hay que desapegarse totalmente de la 3D y estar totalmente enchufados a la fuente y a la 5D, porque la manera, la mejor manera de prepararse no es para mí ni comprar oro ni vender nada, la mejor manera de prepararse es estar lo máximo de alta vibración posible y lo máximo enchufado a la fuente y lo máximo purificado y limpiado, ¿por qué? porque en los momentos en los que hay momentos de emergencia, momentos chungos, si estás unido a la fuente, la fuente, los ángeles, la fuente, los guías, te van llevando a los sitios donde estás protegido y a nosotros, y la demostración es nosotros en el año 2020 como conforme iban, iban, fuimos de Cataluña, nos fuimos a Galicia y justo cuando iban a hacer, o sea, os voy a poner una demostración de cómo la intuición y te protege y te guía, ¿vale? si estás suficientemente conectado. nosotros estábamos en Cataluña, cuando abrieron las puertas el 23 de junio del año 2020 nos fuimos a vivir a Galicia, nos fuimos a vivir a Galicia sin casa, la casa apareció mágicamente justo el último día que ya estábamos sin casa, estábamos en una casa rural y no teníamos más dinero y al día siguiente nos teníamos que ir y apareció el último día una casa, ¿vale? porque claro, casas de alquiler que acepten perros y que sean baratas en Galicia hay muy pocas, ¿vale? entonces apareció esa casa y por ejemplo justo estaban haciendo test PCR en la aldea de la casa iban a hacer test PCR porque hubo un brote de un asintomático y justamente me dio por abrir el periódico de Galicia y mencionaban mi aldea y decían que iban a hacer los test durante los dos días siguientes entonces ¿qué hicimos? cogimos el coche para que no nos hicieran test Marta y yo y los perros y nos fuimos y justo cuando nos fuimos estaban entrando en nuestro jardín los señores del test PCR y nosotros nos fuimos y nos pitaron y todo y nos fuimos a la misma casa rural que habíamos estado antes y en esa casa rural al día siguiente apareció otra casa ¿eh? y nos fuimos a esa otra casa y luego y luego justo cuando Galicia se puso a poner restricciones mucho más fuertes como toques de queda a partir de las 6 de la tarde nosotros ya nos habíamos ido a Asturias ¿eh? ¿entendéis cómo va la historia? si estás conectado en el flow la intuición te va protegiendo de los de los enemigos o de o de las restricciones o de o de que te vengan a buscar o perseguir o cosas de estas raras entonces lo más lo más importante cuando hay derrumbes es estar conectado a la fuente si estás conectado a la fuente si estás en consciencia 5D nada te va a faltar vas a tener siempre comida techo protección mantas calor y todo lo que necesites ¿entiendes? o sea que lo más importante es eso entonces ya para terminar para que no se haga muy largo es esto entonces lo que lo que hemos hecho varias veces esto es el 14-15 de agosto del 2022 este triángulo armónico maravilloso que trae la ascensión planetaria si tú vas avanzando en septiembre del 2022 todavía continúa y en octubre del 2022 ya se deshace ¿vale? sí o sea que duraría agosto y septiembre pero aunque se deshaga como son planetas tan lentos los más lentos que hay sigue estando ahí esa frecuencia pero conforme nos vamos acercando al 2025 cada vez es más fuerte esto es el año 2023 ¿vale? que se va formando por ejemplo se vuelve a formar como este año se vuelve a formar en verano en julio en agosto en septiembre en octubre en noviembre en diciembre del 2023 ¿veis? cada año dura más en 2022 dura dos meses en 2023 ya dura 4 o 5 meses ¿eh? como diciendo cada año más luz más luz más ascensión más aceleración espiritual porque estos planetas Plutón, Urano y Neptuno juntos es lo máximo es lo máximo o sea ¿hay algo más potente que Urano, Neptuno y Plutón en armonía? pues Urano Neptuno y Plutón en conjunción que fue cuando nació Jesucristo Urano, Neptuno y Plutón en conjunción que eso pasa cada miles y miles de años que fue cuando nació Jesucristo cuando nació Jesucristo estaba Urano, Neptuno y Plutón en conjunción y Júpiter en conjunción con Saturno en Pistis en grado 0 de Pistis la gran mutación en Pistis iniciando la era de Pistis que es la estrella de Belén Júpiter Saturno en Pistis y Urano Neptuno y Plutón en conjunción y luego y luego ahora el 21 de diciembre del 2020 tuvimos la Júpiter Saturno en Acuario en la gran mutación en Acuario iniciando la era de Acuario o sea todo es perfecto ¿vale? todo está súper sincronizado entonces vemos aquí como 2024 en junio de 2024 vuelve el triángulo armónico junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero ¿eh? febrero cada mes cada año dura más meses y a partir del 2025 este triángulo armónico ya se este es mayo del 2025 ya se mantiene y está mucho más diríamos más exactos los grados mucha más fuerza ¿eh? pero lo más importante del triángulo armónico entre Urano Neptuno y Plutón es que es que los planetas cambian de signo es decir Plutón pasa en Acuario en el 23 de marzo del 2023 Neptuno pasa a Aries en 2025 y Urano pasa a Géminis en 2026 entonces en 2026 ya estarán esos tres planetas en signos muy diferentes con los cuales se comportan de una manera muy diferente y mucho más favorable para la ascensión planetaria y para la aceleración hacia la nueva era ¿eh? entonces fijaros como en mayo de 2025 ya está Plutón en Acuario y ya está Neptuno en Aries ¿eh? entonces Plutón en Acuario trae todo lo nuevo empodera todo lo nuevo transforma todo hacia lo nuevo ya ha derrumbado las estructuras del sistema desde el año 2008 al 2023 2023 es el último año de Plutón en Acuario con lo cual se derrumba las estructuras del sistema y Plutón en Acuario de Plutón en Capricornio y Plutón en Acuario que empieza en marzo del 2023 viene a traer la revolución los grandes cambios a todos los niveles no solo a nivel 3D sino a todos los niveles y Neptuno en Aries hace que por fin finalice el Neptuno en Piscis que fue interesante pero viene a cerrar la era de Piscis porque Neptuno para dar la vuelta a todo el ciclo astrológico tarda muchos años y el Neptuno en Piscis se terminó se terminó diríamos la parte egoica de Neptuno en Piscis que es eso de de seguir que la tele dice para allá todos para allá la tele dice para allá todos para allá de lo irracional con Neptuno en Aries nace una nueva manera de conectar y se despierta un poco todo Neptuno en Aries nos habla de una nueva trascendencia una nueva espiritualidad una nueva forma de trascender unos nuevos niveles nuevos paradigmas en cierta manera y luego el Urano entonces el mayo de 2025 está Urano Neptuno y Plutón en junio julio ¿veis? agosto y ves cada vez las líneas están más fuertes con lo cual más exacto septiembre octubre noviembre diciembre y ya se queda y entonces en 2026 ya es la hora de la absoluta verdad ¿no? 2023 es la caída ya total derrumbe del sistema y 2024 2025 ya el principio de la nueva era y 2026 es el año cero el año cero del nuevo mundo y de la nueva era ya con la tierra ya ascendida a 5D ¿vale? entonces 2026 está todo el año como veis confirmando la astrología lo que están diciendo los canalizadores todo el año 2027 también todo el año 2027 y todo el año 2028 entonces esto es abril mayo junio 2028 julio agosto septiembre 2028 ¿vale? después se vuelve a formar 2029 ¿vale? 2029 hasta agosto hasta agosto hasta agosto del hasta julio del año 2029 es decir de mayo del 2025 a julio del 2029 está el triángulo armónico entre el gran de Antón y Plutón a tope generando la profunda transformación son los dioses del cambio Urano, Saturno y Plutón los dioses del cambio la profunda transformación de la humanidad hacia la nueva era entonces en esta semana teníamos que hablar de este tema porque es el tema que está ahí entonces esta luna llena en acuario nos traerá esa visión interna de los nuevos paradigmas esa visión interna de lo nuevo y aires de revolución y muchas ganas de dar saltos cuánticos y de cambiar y a la vez mucha tensión en las calles mucha mucha movida antisistema muchas rupturas con el sistema muchos cambios inesperados giros inesperados y saltos cuánticos entonces depende de cada persona en el nivel de frecuencia en el que esté y el tipo de decisiones que tome esta luna llena en acuario le impulsará a salir a la calle a protestar o le impulsará a hacer meditaciones superpotentes para hacer saltos cuánticos y estar experimentando los nuevos paradigmas en sus propias carnes entonces es un leo el leo este mes de leo que es agosto es un mes leo muy acuariano es muy acuareno porque está la luna llena en acuario el urano de nodo norte y el triángulo armónico entre urano Neptuno y Plutón entonces esta semana es para hablar de las cosas a lo grande de lo épico de hacia dónde vamos como humanidad entonces ya en los próximos vídeos hablaremos de tránsitos más más particulares más psicológicos más semanales pero esta semana tocaba hablar un poco de lo que más nos gusta hablar en este canal que es la nueva era y la y la ascensión planetaria así que si te ha gustado este vídeo puedes darle a suscribir un abrazo desde los bosques y montañas de Asturias hasta luego un abrazo y un abrazo y un abrazo